El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, anunció la proximidad de una nueva onda tropical sobre el territorio nacional, la cual provocará lluvias sobre el país. Se ha localizado a Darby, que siempre va con un huracán categoría número 4 y al mismo tiempo un sistema de baja presión, localizado frente a las costas del Pacífico de Guatemala y México, para que en los próximos cinco días tienen la posibilidad de un desarrollo ciclónico de un 80%. Al mismo tiempo mantenemos la localización de la onda tropical número 11 frente al Pacífico de México, la onda tropical número 12 que estará ingresando este miércoles en horas de la tarde a 100 horas de la noche. Tenemos otras dos ondas tropicales desde el Atlántico hacia las antillas menores. Para el día jueves la onda tropical número 12 estará saliendo del territorio durante el transcurso de este día. Mantendremos siempre la circulación de otra onda tropical delante de las antillas menores al Caribe Central y dos ondas tropicales vienen circulando desde el Atlántico hacia las antillas menores. Para este día jueves aún continúa después parte de los remanentes de la onda tropical número 12 que estará saliendo del territorio generándonos lluvias. En la mayoría del territorio con condiciones de lluvias con tormenta eléctrica en horas de la mañana a 100 horas de la tarde de la zona del Caribe al centro y en horas de la tarde a 100 horas de la noche en la zona del Pacífico, principalmente en la zona del noro occidente. Es necesario resaltar que la constante caída de agua ha ocasionado saturación de suelos en algunas zonas y en otras crecidas de ríos. Marcos Medina, Noticias 12.